Nos influye en no poder tener una calidad de vida como toca, en que los familiares no pueden asumir los costes de algunos dependientes que necesitan medicamentos, tratamientos específicos. Entonces es una política injusta y un financiamiento injusto. Y por eso hoy estamos aquí defendiendo nuestros derechos. Además, el viernes nos llamaron de la Generalitat diciendo que la retroactividad, que hay algunos familiares que les deben dos, tres o año y medio, la Generalitat se comprometió por escrito en pagar en cuatro años y el plazo de este año, que era en marzo de 2013, ya nos han anunciado que no nos lo van a pagar. Entonces hay dinero para algunas cosas, pero para otras no. Entonces es un poco injusto.